Bueno, ahí está, así se ha dado. Vale, perfecto. Hola, ¿estamos todos? Bueno, continuamos. Jonathan Martínez, fundador y CEO de Locus Host, y viene desde luego a darnos una charla súper interesante. Así que un aplauso para él y... Hola, gracias por estar aquí antes de nada. Bueno, vamos a hablar de WPO. Para quien no sepa lo que es WPO, es una serie de técnicas para tratar de hacer que la página funcione de la mejor forma posible, aumentar el rendimiento de la página web. Concretamente nos vamos a centrar en el aspecto de las imágenes, única y exclusivamente. Me presento. Soy Jonathan Martínez, CEO y fundador de Locus Host. Soy sysadmin y apasionado del desarrollo web. Llevo vinculado al mundo del hosting más de 20 años y, bueno, prácticamente es dedicado a mi vida, a lo que es la industria del hosting. Antes no os comenté, el tema del WPO es muy interesante, porque con WPO lo que conseguimos es hacer que vuestras páginas web vayan más rápidas y, aunque consigáis una mejora mínima, no la despreciéis, porque hay un artículo de Amazon en donde indican que cada 100 milisegundos de tiempo extra de carga pierden un 1% de sus ventas. Por lo tanto, es algo a tener en cuenta, es un factor muy importante a tener en cuenta. Si podéis optimizar a poco que sea vuestra página web, hacerlo, porque va a mejorar mucho el posicionamiento web y la experiencia de usuario. Vamos a tratar una serie de puntos. Estos puntos, bueno, los cinco primeros dependen directamente de vosotros, única y exclusivamente de vosotros, y los dos últimos, lo que es compresión de servidor y HTTP3, dependen del proveedor de hosting en el que estéis alojados. Supongo que todos habréis visto alguna vez este tipo de imagen. Es una captura de Google PageSpeed en donde dicen que debes de usar un tamaño adecuado para las imágenes. ¿Qué significa esto? Pues es muy habitual que si, por ejemplo, en nuestra página web tenemos un recuadro, por ejemplo, de 250 por 250 píxeles, que en él estemos cargando una imagen que ocupa, por ejemplo, 500 por 500. ¿Y qué ocurre? Que de esta forma lo que estamos haciendo es que el peso de la imagen está ocupando el doble de lo que debería de ocupar, lo cual se traduce en un tiempo de carga más lento. Y, de hecho, Google lo pone. Por ejemplo, en este ejemplo dice que si usaras un tamaño adecuado para las imágenes, en este caso ahorrarías algo más de un mega. Y un mega es bastante, hablando en imágenes. Para analizar este tipo de situaciones, a mí hay una extensión de Google Chrome que me encanta que se llama Info del tamaño de la imagen. Si instalamos esta extensión de Chrome, lo que nos permite es que cuando vemos una imagen, esta imagen es de marca, marca.com. Si le damos con el botón derecho, vemos un botón que pone Ver Info. Si pulsamos ahí, veremos que esta imagen tiene unas dimensiones de 6,60 por 4,40 y se está mostrando en la página web en un recuadro de exactamente el mismo tamaño. Esto sería el escenario ideal. Esto es lo que tenemos que tratar de conseguir. Pero es muy habitual que en las páginas web no pase eso. De hecho, al lado de esa imagen hay otra en la misma página de marca en donde si repetimos el proceso, vemos que la imagen tiene unas dimensiones de 9,90 por 6,60 y se muestra un recuadro de 500 por 400 prácticamente. Lo cual implica que la imagen está sobredimensionada. Se podrían ahorrar la mitad del peso de la imagen si la adaptaran al recuadro en donde se está mostrando que es 586 por 3,91 y por lo tanto mejoraría en el tiempo de carga, claro. Ahora vamos a ver resultados, si todo ha ido bien, de vuestras páginas web. Pues mira, la web 2 se podría ahorrar en tamaños un 99% del peso de las imágenes que no es nada despreciable. Cogí la imagen, o sea, aquí se está mostrando única y exclusivamente la imagen, bueno, se está analizando la página, la home de la página web y se está cogiendo el caso más exagerado. Es decir, la imagen que tiene más desproporción en cuanto a la imagen y el recuadro en donde se muestra. Pues ya veis, prácticamente todas las páginas web tienen el mismo problema. Pues mirad los posibles ahorros. No sé si puedo bajar, tengo que darle allí, bueno, espera, bajo con el ordenador mejor. Bueno, el número de la izquierda es el número que os dio el sistema, obviamente, es el número que os dio el sistema al meter el QR. Y mirad todas, bueno, solo hay dos, la 4 y la 17. Este, bien, el resto de páginas web, pues podéis ver que no están muy bien. Y precisamente eso, mira, por ejemplo, la web 2, dimensión de la imagen, 5.000 por mil, prácticamente, es la dimensión de la imagen. Y el recuadro en donde se muestra es de 152 por 30, no tiene ningún sentido. Es decir, ahí os podríais ahorrar muchísimo tamaño, muchísimo. Vale, ¿cómo arreglar esto? Estaría bien saberlo. Es decir, no hay ningún plugin, o sea, de forma automática, no hay ningún plugin que lo haga. Precisamente porque hay veces que por la proporción de la imagen, el recuadro en donde se muestra, habría que recortar la imagen. Entonces, hacer algo automatizado y que él decida qué parte de la imagen recorta, pues no sería lo más eficiente. Lo que es la galería medios de WordPress, si editas la imagen, le das al botón de editar y tú mismo puedes redimensionar la imagen, redimensionarla o escalarla. Entonces, la extensión de Chrome que os comenté antes, junto con esta funcionalidad nativa, interna del propio WordPress, pues podéis solucionar el problema. Lo que pasa es que tenéis que revisar las imágenes uno a uno. Ese sería el conveniente. Si tenéis una página web con muchas imágenes, pues claro, es una faena tener que revisarlas todas ahora. El tema sería, por lo menos, que a partir de ahora las imágenes que subáis, tengáis en cuenta el recuadro en donde se va a subir, el recuadro en donde se va a mostrar, perdón, y antes de subirla, adaptarla. O subirla y después adaptarle el tamaño. Eso sería lo ideal. Vale, número de imágenes en una página web. También es importante. No tiene sentido. No sé qué va a salir aquí, pero 50 imágenes en una web no tiene sentido. O sea, en la mayoría de los casos. No sé si a lo mejor es una galería de stock que vendéis imágenes, pues a lo mejor podría tener sentido. Pero bueno. ¿Por qué digo que 20 imágenes está bien y más de 20 imágenes está mal? No hay un número definido. Pero entré en http.archip.org, que es una página web en donde analizan millones de páginas web. Y en los seis últimos meses cogí las gráficas y en los seis últimos meses analicé cuántas imágenes de media tienen las páginas web que ellos analizan, que son millones. Pues de media, en los seis últimos meses, las páginas web tenían menos de 20 imágenes. Entonces, pues puse ese dato como menos de ahí está bien y más está mal. El resumen sería, esa es la media de internet, la media de imágenes que hay en una página web en internet. Entonces, pues 50 imágenes no estaría, no sé, está bastante por encima de la media, claro. Por ejemplo, peso de las imágenes. Lo mismo, archip.org dice que el peso de las imágenes en internet, en una página web, lo normal, la media, está en menos de un mega. Pues cuatro megas, pues cuatro veces más. Entonces, no estaría muy bien. La web 11, 1, 9, bueno, a partir de ahí ya tenemos, estamos por debajo de la media. Entonces, bueno, pues podría estar bien. Bien, esto al final impacta en los tiempos de carga de la página web. ¿Me querías preguntar algo? Es que me ha sucedido una duda cuando hablabas de elegir la imagen en el mejor formato de visualización. El tamaño, sí. Pero si hay que recortarlo, etcétera. Pero, por ejemplo, si esa imagen se usa en varios sitios, ¿es mejor subirla varias veces con diferentes tamaños? Claro. ¿Es mejor una en que la busque? Esa es una buena pregunta. Es decir, al final, lo que solemos hacer todos los desarrolladores, lo normal, es cargar solo una vez la imagen por tiempos de caché. Es decir, tú al final puedes definir... Esta pregunta estaría bien al final, pero bueno. No, 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 nada. Tú puedes definir al final, en el HT Access, podrías definir con OutExpires, que es un módulo de Apache, puedes definir qué caché le das a la imagen. Entonces, una vez se carga, pues no va a volver a hacer la petición al servidor. Realmente, yo sí, yo lo que te aconsejaría es que la cargues solo una vez en el tamaño más grande que se vaya a mostrar. Si en un sitio la muestras un poco más pequeña, bueno, pues tiene sentido cargar esa imagen, aunque sea, aunque esté sobredimensionada, porque en algún momento la vas a necesitar en ese otro tamaño. Peso de las imágenes ya lo vimos. Bueno, lo que decía antes del peso de las imágenes es que es interesante que reduzcáis el peso de las imágenes y que adaptéis lo que es al tamaño adecuado, porque vais a ahorrar transferencia y entonces la página web va a funcionar de forma mucho más fluida. ¿Qué son los metadatos de las imágenes? Este es un módulo para Google Chrome también que te permite ver qué metadatos tienen las imágenes. En las imágenes, aunque tú simplemente veas una imagen, normalmente suele ir oculta muchísima información. A veces más, a veces menos. Si instalamos este componente de Google Chrome, vamos a una página web cualquiera, le damos con el botón derecho a la imagen y le das a ver metadata de la imagen y nos aparecerían todos los metadatos que tiene la imagen. Puede haber muchísima información. En este ejemplo, podemos ver la fecha en la que fue creada, por ejemplo. Puedes ver la cámara con la que fue creada y el modelo. Y algo muy importante que hay veces que podría ser un problema, incluso de seguridad, sería la posición GPS en donde fue sacada la imagen. Si estáis en una cena en casa con unos amigos y subís una imagen a algún sitio, pues a lo mejor estáis revelando vuestra ubicación. Entonces, bueno, ¿para qué queréis esta información en las imágenes? Entonces, ocupa espacio y esa información al final, ese espacio extra, hace que la web al final cargue más lenta. Vamos a ver los metadatos de vuestras páginas. Vale, pues mira, bueno, la web 9, 39 imágenes, tamaño medio de los metadatos, 3 kilobytes y medio, tamaño tal, pues 140 kilobytes. No es mucho, pero bueno, o sea, no ocupa muchísimo espacio. Pero ¿para qué queréis esos metadatos? A poco espacio que ocupe, si lo reducís, pues algo mejorará vuestra página web. Yo os recomendaría que no los tuviéreis metidos. Tipos de formato. Esto es una captura de Google PageSpeed en donde indican que debes de publicar las imágenes con formatos de segunda generación, lo que es la extensión WebPay a BIF. No son muy conocidos y no son tampoco muy usados, pero bueno, con esos dos formatos de imágenes conseguimos que las imágenes no tengan ninguna pérdida de calidad, pero que ocupen muchísimo menos tamaño. Por lo tanto, la web que vaya más rápido. Esto es un cuadro de cómo está a día de hoy, bueno, hace un mes, el uso de los tipos de formatos en Internet. PNG se lleva, o sea, se comió el mercado, es la extensión más usada. Quiero mostraros las fechas de lanzamiento de cada una de las extensiones, de cada uno de los tipos de formato. Dejando al de lado WebPay a BIF, que son los de próxima generación, que serían los más eficientes, vemos que PNG no es de los primeros, de hecho es de los últimos. Cuando se lanzó fue en 1996 y se comió el mercado. La diferencia entre los otros formatos que están ahí es que PNG permitió poner transparencias en las imágenes. Permitía mostrar imágenes de alta calidad con transparencias y fue vital y eso revolucionó Internet. WebPay y ABIF, que son formatos de segunda generación muchísimo más eficientes, también pueden meter transparencias, puedes tener transparencias con ellos. Y consigues que una imagen pese muchísimo menos y por lo tanto vaya más rápido. ¿Por qué tienen una cuota de mercado tan pequeña? Si WebPay se lanzó en el 2010, hace 14 años, y bueno, ABIF es más reciente, pero hace 14 años tendría que tener una cuota de mercado mucho más grande. No es muy usado el 11% de las páginas web. Y aquí yo personalmente creo que es bueno por intereses económicos, porque WebPay es de Google, o sea, es un formato que diseñó Google, y Mac en los navegadores WebSafari no metió soporte para WebPay hasta hace 4 años. Entonces lleva 14 años en el mercado y ¿por qué no tuvo tanta acogida como tuvo PNG? Pues porque no era compatible, porque Mac no le dio compatibilidad en Safari. Lo mismo pasó con ABIF. ABIF tiene todavía mucha menos cuota de mercado y Mac le dio compatibilidad a sus navegadores hace 2 años. Entonces, por eso la cuota es tan pequeña. Pero bueno, a día de hoy no hay problema, todos los navegadores soportan ese tipo de extensiones y deberíamos de utilizarlas, por lo menos WebPay, que WebPay lleva más tiempo en el mercado, o sea, tiene una compresión muy buena y hace que las imágenes reduzcan muchísimo su tamaño. De hecho, vamos a verlo. Pues mira, la WebPay utiliza prácticamente JPG todo, el 93% de sus imágenes. Entonces, si lo pasaras a WebPay te ahorrarías un 85% el peso de las imágenes, que no es nada poco. Y pues el resto, mira, de aquí ya veis que no hay ninguna, o por lo menos en esta primera página así, no se ve que nadie utilice ABIF ni WebPay. Aquí abajo empieza a verla. Esto aparece que si utilizas WebPay tienes un ahorro. Esto significa que WebPay no estás usando compresión, porque WebPay permite compresión. Entonces, si lo conviertes a WebPay con compresión, te ahorrarías un 77%. Y la compresión no te aporta pérdida de calidad de las imágenes. Es decir, se vería exactamente igual la imagen si le metes compresión. Para solucionar esto, el tipo de compresión y el tipo de formato de la imagen, los planes más usados quizás son esos dos. Los dos primeros que puse, Imagify y, bueno, www.imageoptimizer. Aquí hice un pequeño cuadro donde indico que, bueno, Imagify está bien, pero, bueno, te permite cambiar el tipo de formato ABIF, no te permite WebPay, que a mí me gusta más, no te permite quitar metadata y tienes una limitación de 20 megas, que puede no ser suficiente. El segundo plugin es muy usado, tiene millones de instalaciones, pero yo lo descartaría porque no realiza compresión. Es decir, te permite cambiar el tipo de imagen a WebPay, bueno, y a ABIF si pagas, pero no te permite hacer la compresión. Y en el caso de la web que vimos antes, que usaba WebPay, pues, haciendo compresión, te ahorrarías un 77% de, se ahorraba un 77% de peso de la imagen. En este caso, ShortPixel está muy bien. La única limitación es que tienes, en la versión gratuita, 50 imágenes al mes. Entonces, si tienes un blog con 500 imágenes, pues, claro, se tiraría 10 meses para poder optimizar todas las imágenes, lo cual puede no ser eficiente. Si estás empezando con un blog, pues, adelante. ShortPixel podría ser una muy buena opción. Y después, por último, Lightspeed Cache, que hay el único problema que le veo a ese plugin, es que si tu proveedor no utiliza tecnología Lightspeed, que es la tecnología más eficiente para servidores web, pues, que no lo podrías usar. Si tienes tu proveedor, utilízate Lightspeed. Te recomiendo este plugin sin ningún tipo de lugar a dudas. Vale, compresión del servidor. ¿Qué significa esto? Una vez que tenemos las imágenes optimizadas a nivel de fichero, cuando un usuario accede a tu página web, el servidor tiene que enviarle esas imágenes al usuario. El ejemplo más claro en este caso sería cómo funciona la compresión a nivel de servidor. Pues, es igual que un correo electrónico, al final. Tú, si tienes 20 imágenes y quieres enviárselas a otro usuario por email, ¿qué es lo que haces? Haces un zip, normalmente. Haces un zip y se lo envías. Entonces, ocupa menos. Vale, pues, esto es exactamente lo mismo. El servidor, cuando tiene que enviar las imágenes a un usuario, puede utilizar distintos tipos de compresión. De hecho, uno de ellos es GZIP, que es una tecnología muy similar a lo que es zip, a lo que conocemos de zip. Y lo otro, bueno, Broadly. Hay más sistemas de compresión. Solo puse estos dos porque, como veis, la cuota de mercado de estos dos ya alcanza el 95%. Por lo tanto, el resto de sistemas de compresión sería despreciable. Y, de hecho, es bastante interesante ver cómo lo que va perdiendo de cuota de mercado GZIP lo va ganando Broadly. Porque Broadly es el último sistema de compresión que hay disponible. Está diseñado por Google también y es el más eficiente. Es capaz de comprimir en un menor... O sea, si tienes una imagen, Broadly conseguiría una mayor tasa de compresión frente a GZIP y, además, lo haría en menos tiempo. Por lo tanto, todo se resume en que tu web carga más rápido. Vamos a ver... Los resultados y carga... Ahí está. Vale, pues GZIP. Bueno, el 52%, muy bien. Es decir, el 52% de las páginas web que habéis metido tienen GZIP. Perdón, no. Tienen el 35%... Perdón. Vale, sí. El 52%... Pero no todo es mal, claro. Es decir, Broadly el 35%. Muy bien. Broadly es lo más eficiente. Entonces, Broadly sería lo que deberíamos de tener. En el caso de GZIP, pues, estas webs son las que utilizan GZIP. Es mejorable. Es decir, no está mal. Es mejor que no tener nada. Que hay un 11% de páginas que no tienen nada. Pero, bueno, esta web 1 y web 6, esto estaría muy mal. Es decir, aquí lo ideal sería tener Broadly, pero, bueno, en este caso, pues, GZIP no sería lo peor. HTTP 3. Pues, un poco lo mismo. Es decir, esto es una tecnología que depende del proveedor de hosting en el que estéis. HTTP 3. Es el último protocolo, la última versión del protocolo que está disponible. Actualmente tiene una cuota de mercado de un 25%. Y esto, al final, se resume en que las conexiones entre el usuario, entre el visitante de vuestra página web y el servidor se van a hacer de una forma más eficiente y más rápida. De hecho, bueno, utiliza una tecnología que es, en vez de hacer conexiones normales como se hacían, bueno, conexiones TCP, como se hacían anteriormente, ahora se utilizan conexiones UDP y para los dispositivos móviles, precisamente, es muchísimo más eficiente y muchísimo más rápido. Vamos a ver quién tiene HTTP 3. HTTP 3, sí. Pues, solo estos, un 29%. Y HTTP 3, no, todos estos. Esto, bueno, la única solución para corregir esto sería que habléis con vuestro proveedor a ver si os puede poner soporte HTTP 3 y Broadly. Si no lo tiene, pues, la única solución sería, pues, valorar, cambiar de proveedor porque no habría otra solución. O que os actualicen o otro proveedor. Ahora ya estamos, bueno, y nada, muchas gracias. si tenéis alguna pregunta. Gracias. Buenos días. ¿Tu empresa tiene esos protocolos? Gracias. En caso de que digas, tengo mi propio VPS, ¿vale? Dejando un poco al lado el servidor Lighting Speed, ¿tú por qué te decantarías? ¿Engines o Apache para apuntar tu propio WordPress? Es una pregunta pero depende. Como buen gallego que soy, te diría depende. Porque no sé si sabes que bueno, sí que lo sabes, pues si haces esa pregunta lo sabes seguro. Engines tiene ciertos problemas con los HT Access. Bueno, no es que tenga problemas, directamente no los lee. Entonces, mi recomendación, si estás pensando en una tecnología u otra, yo te diría que hagas una mezcla de las dos. Engines como proxy inverso de Apache. Bueno, yo soy técnico, puramente técnico. Entonces, Engines como proxy inverso de Apache y con Engines tienes que generar los virtual hosts para que te lea directamente las imágenes del sistema de ficheros y después las peticiones dinámicas a ficheros PHP, bueno, a todo lo que sea dinámico, que se lo pase Apache. Entonces, Apache sí que lee HT Access y ya va de forma natural. Conseguirás mucho mejor rendimiento de esa forma. Apache solo lo desaconsejo completamente. Última pregunta. ¿Algún automatizador de estos plugins o similares o bien con capa extra que funcione bien en convertir toda la web en formato WebPay y hacer el procesamiento de ello? Pero yo creo que no funciona bien para convertir a WebPay, para convertirtelo todo. ¿Qué es lo que es la compresión y el formato de imagen no te lo va a cambiar el CDN? Te puede aplicar una compresión a nivel de servidor, a nivel de servidor Web. Pero no te va a cambiar el tipo de formato. Claro. Y el tipo de formato es vital porque si tú comparas una imagen PNG y la conviertes a WebPay con compresión, la reducción de peso es bestial y eso no te lo va a hacer. Y que te lo haga en la compresión. Bueno, si te ofrece ese servicio, claro, puede ser. En los ajustes de WordPress, en el apartado de medios hay una opción de miniatura, imágenes medianas, imágenes grandes. ¿Eso sirve para algo? Sí. Vale. Precisamente eso viene acorda con el... Te hace ese tipo... Te hace esa... Bueno, la misma imagen. Te la ponen distintos tamaños distintos precisamente para la primera parte de la ponencia. Es decir, si tienes un recuadro de 250 por 250, lo ideal es que metas una imagen de ese tamaño o lo más parecido a ese tamaño. Entonces, eso es vital. Es decir, claro, si tú tienes cuatro o cinco tamaños, pues escoge el que más se adapte al recuadro donde se va a mostrar. Si es idéntico el tamaño, sería idéntico al recuadro, sería lo ideal. Pero lo más parecido posible. Sería lo... Lo que me da cuenta es que muchas veces como que te duplica o te triplica las imágenes. Pero es precisamente por eso, para que uses el tamaño más adecuado. Porque WordPress lo hace y después nosotros, la mayoría de las personas lo que hace es utilizar la misma imagen, la más grande. y la metes en todos los sitios. No, porque si se va a mostrar en un recuadro más pequeño, carga una imagen más pequeña. Va a hacer que te vaya más rápido. Hay menos transferencia de datos. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.